Cuando me di cuenta que hacía esto, dije, acá, es lo mío, acá me quedo. Para donde sea que te vayas, aprende la base. Hay una base para todo. Estas herramientas tienes que aprender sí o sí, estos fundamentos. Y estas cosas, ahí lo han asegurado en el puesto, porque se diferenció muchísimo. Y esta misma situación la escucharon más seguidores y empezaron a replicar lo mismo. Hola a todos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Danilo Chávez. Él es creador y fundador de la comunidad Datanilo. Esta comunidad que se encarga de ayudar y apoyar a profesionales y estudiantes a aprender en el mundo de los datos. Bienvenido, Danilo, Datanilo. Datanilo. Datanilo, es tu nickname. A la gente le gusta muchísimo Datanilo. Es corto y preciso, Danilo y data. Y ya quedó. Silente, bienvenido a Danilo. Entonces, Danilo, cuéntanos un poco sobre la comunidad. ¿Cómo fue esta historia de poder crearla? ¿Qué te motivó a crear este ambiente de aprendizaje para aquellos chicos que quieren involucrarse en el mundo de los datos? Listo. A ver, la comunidad nace, Johnny, a raíz de un mal momento. Imagínate. Justo en el 2022 aproximadamente me quedé sin empleo y a mí siempre me gustó el tema de analizar información con Excel. Entonces, me puse a estudiar, investigar un poco, descubro el mundo de los datos y lamentablemente no tenía un entorno de amigos con el cual poder conversar o hablar de algunas cosas como funciones, etc. Simplemente a nivel de Excel nada más. Y también me estaba costando muchísimo insertarme en el mundo laboral de datos. Entonces, dije, bueno, si me está pasando a mí, probablemente también le pase a alguien más y probablemente me vuelva a mí a pasar en un tiempo, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a hacer como una biblioteca en internet, como en YouTube. Voy a aconsejar en base a mi experiencia y de repente yo mismo veo mis videos o nadie los ve de repente. Y voy a grabar un consejo de lo que me está sucediendo a mí y cómo lo sigo enfrentando, ¿no? Y qué cosas me están sirviendo, etc. Grabo el video, lo comparto en algunos grupos de Facebook y sin querer el video pegó. Entonces, pegó y a la gente le gustó. Entonces, yo iba documentando mi día a día, ¿no? Qué aprendía, dónde lo aprendí, etc. Y sin querer esto, le gustó muchísimo a la gente. Entonces, se me ocurre reunir a todas estas personas o seguidores en YouTube en un grupo de Discord. Y en un grupo de Discord, conversando, etc. Dijimos, oye, ¿por qué no un día nos venimos a conversar? Pues no todos, por Discord. Y así fue como nace el famoso café de datos. Que se dan todos los viernes a las 9.45. Hay gente que inicia a las 9.45 y ya se han quedado hasta las 6 de la mañana. Imagínate, hablando de Excel, de Power BI, etc. O sea, todos los viernes a las 9.45 ya religiosamente en Discord está el café de los datos. El café de datos se llama. Inicialmente, y están los cofundadores, que inicialmente cuando se creó esta idea solamente habían cuatro personas conversando ese día. Éramos cuatro y a veces solamente yo nomás hablaba y tres me escuchaban. Ahora, bueno, hace poco hicimos un café de datos y se reúnen 50, 60 personas. Yo ya tengo que pedir apoyo para moderar a la gente. Por favor, levanten la mano, preséntense aquí. Ya hago más como moderador para que puedan conversar de forma fluida a las 60 personas ahí. Y me sorprende porque inicialmente había solamente personas que manejaban Excel, ¿no? Ahora hay ingenieros de datos, hay científicos de datos, hay arquitectos de datos. Y gente que viene de otros países, está haciendo una maestría, etc. Y cualquiera diría también, estas personas no quieren compartir sus conocimientos, ¿no? Pero al contrario, ingresan y se sienten muy bien compartiendo sus experiencias y ahorrando que los jóvenes puedan acortar esa curva de aprendizaje, ¿no? Aconsejan, estudien aquí, estudien esto, estudien el otro. Y los nuevos también escuchan, participan, preguntan. Uy, se ha creado una comunidad bien bonita en Discord. Sí, yo creo que uno de los espacios de aprendizaje justamente es poder aprender de los demás, de las experiencias, no solamente de los éxitos, sino de aquellas cosas que se podrían considerar errores de los demás y son experiencias que a uno lo fortalecen, le generan aprendizaje vivencial. Entonces, el tema de la comunidad es súper potente por ese lado. Así que ahora hablan de Excel, Power BI y demás herramientas, digamos. Nube, y ahora se han pasado a Nube, y ahora tengo más bien que controlarlos un poco porque también se vuelven muy técnicos. Imagínate que viene un ingeniero de datos y empieza a hablar de mil cosas técnicas y los nuevos no entienden, ¿no? Entonces le digo, vamos a designar ahora horarios y días en donde se hablan de Data Analyst, luego Data Engineer, luego Data Science. Y nada, la comunidad sigue creciendo y creciendo y compartiendo y todo y pucha. Pero la verdad es que nunca creí que esto pasaría, Johnny, pasaría sincero. Excelente. La verdad que es algo muy bonito que hayas podido crear esta comunidad y que se esté fortaleciendo cada día más. Y cuéntanos un poco acerca de cómo ingresaste o cómo fue tu historia para ingresar al mundo de los datos. Yo inicialmente estudié contabilidad. En circunstancia de la vida me había obligado a estudiar contabilidad. No fue mi pasión, te estoy sincero. Luego estudié computación informática, me fue gustando un poco más la tecnología. Y a raíz de eso y mis conocimientos tanto en tecnología como en contabilidad, me contratan en el área administrativa de una empresa pequeña. Y ahí es donde impacto mucho porque el gerente general me da carta libre. Y me dice, yo confío en tus habilidades, en Excel y en tu análisis tienes carta libre. Organiza la información, llévala a Google Sheet, etc. Al principio solamente usas Google Sheet y Power BI, no hay Lucre Studio. Yo confío en ti y me dijo, entonces me dio carta libre, me fui donde los vendedores, les recopilaba información, empecé a crear Excel que permitieran recolectar información y luego analizarla. Me fui a administración, también vi su flujo de caja y empecé a recolectar facturas, ingresos, gastos, ¿no? Y ahí fue donde me gustó mucho ese proceso, ¿no? Y cada vez lo quería hacer más eficiente, más corto, más lindo, más rápido. Y ahí fue donde descubro el mundo de la data, ¿no? Mi gerente me hizo, oye, lo que tú haces se llama análisis de datos. Y yo dije, wow, no sabía, yo pensé que era contabilidad, netamente. Y me dijeron, no, es análisis de datos. Entonces ahí fue donde descubro el mundo de la data y digo, pucha, o sea, no había mucha gente con quien conversar eso. En aquel entonces yo no conocía a casi nadie, solamente yo. Y yo pensé que eso era más orientado a programación, para serte sincero, porque como ves macros, ves Apple Scripts en Google Sheets, pensé que era, ah, esto es programación, lo mío es programar. Pero en realidad me metí más y más y dije, no, lo mío es datos. Y yo me quedo, ya descubrí que esto me gusta y me quedo acá. Y dicho y hecho, pues, la verdad es que es curioso porque uno sale del trabajo, donde ve datos, llega a su casa y me relajo comiendo, viendo un curso de datos. O sea, me entretengo. Para mí ese es mi... ¿Es tu vacilón? Es mi vacilón. O sea, y cuando vi eso dije, ah, esto es lo mío. Dije, acá ya me quedo. Ya descubrí que esto me gusta y no me voy ni... Porque antes tenía muchas dudas. Antes decía, derecho, de repente me voy a administración, finanzas, economía. Cuando me di cuenta que hacía esto dije, acá, es lo mío. Acá me quedo. Digamos que ahí combinaste tus dos pasiones. O sea, una de ellas que podría ser un tema de programación, optimización y el otro poder analizar justamente los datos. ¿Cuál dirías tú que ha sido, es el principal motivador por el cual me gustan los datos? Me gustó mucho porque el gerente general tomaba información en base a lo que él creía, a su intuición. Y él confiaba mucho en lo que decían administración o marketing. Y yo me acuerdo que reuní toda esta información y yo la sustenté con datos. Y ahí fue donde, bueno, otra persona también en esa empresa dijo, pucha, pero Danilo, ¿estás bien? ¿Estará bien tu análisis? Y yo recuerdo que el gerente dijo, si tú consideras que no es el análisis correcto, susténtalo. Susténtalo contrario, pero susténtalo con datos. Claro. Y la persona como que no tenía la información. Pues yo sí me había tomado el tiempo de recopilar la información uno a uno, que fue muy tedioso, pero lo hice cada registro, cada registro y análisis y análisis. Y ahí fue donde mi gerente dijo, ¿no? Sustenta con datos. Y ahí fue donde dije, toma decisiones en base a los datos. No tomes en base a tu intuición. Y ahí fue donde mi jefe, en aquel entonces, muy agradecido con él, me insertó también en este mundo, ¿no? Me dio conocimiento de esto, la pasión, el impacto que puede tener una empresa. Y dije, pucha, me quedo acá. Quiero esto, quiero más. Pero esta vez también recapacité un poco porque dije, solamente estoy usando Google Sets. A lo mejor hay más cosas. Ahí me investigué, investigué. Y justamente por eso yo no tenía amigos a quien preguntar. Entonces traje a todos mis seguidores de YouTube y les preguntaba a ellos. Y era una retroalimentación. Yo les decía mi experiencia, ellos su experiencia. Y íbamos ahí intercambiando y cada vez más y más. Y yo considero que si no fuera por mi comunidad, yo aún estuviera perdido. Ellos me han aconsejado muchísimo. Y así como ellos me aconsejan, yo también a la gente nueva que viene, me reúno con ellos y los aconsejo gratis. Yo soy muy feliz creyente, ¿no? Si en su momento a mí me dieron la mano, yo también voy a dar la mano a los nuevos. Así como lo hicieron conmigo. Y sí, pues, creo que eso también ha generado ese tipo de lazo con la comunidad, ¿no? Tomarse el tiempo de escucharlos, aconsejarlos, etc. Excelente. Me parece una bonita historia, justamente. La primera que cuentas que viviste esta experiencia de cómo se decide, pues, a partir de tu trabajo se toman decisiones importantes, ¿no? Porque el gerente general tiene que tomar, digamos, que decisiones importantes para la empresa. Y esto, pues, esta decisión puede repercutir en el éxito o el fracaso de la organización. Entonces, son decisiones muy, muy importantes. Y el input y el trabajo que tú desarrollabas, pues, ayudaba a que esa decisión se ejecute, se tome. Este, viviste de primera mano esa situación. Sí, fue muy linda, la verdad. Y luego eso, ¿qué herramientas o por dónde empezaste a construir tu camino ya mucho más enfocado en el mundo de los datos? Al principio era full YouTube. Al principio, como a todo el mundo, era full YouTube, full tutoriales de YouTube. Luego empecé a comprar un curso, me di cuenta de que me facilitaba muchísimo y era muchísimo más rápido. Yo la curva, la aprendizaje era menor. Luego, al introducirme un poquito más en el mundo de los datos, dije, a ver, me gusta mucho. Ya cuando te introduces, te das cuenta de que hay distintas ramas, ¿no? El analista, el ingeniero de datos, el científico de datos, el arquitecto y tanto también. Y yo dije, a ver, vamos a generar proyectos de distintos lados, ¿no? Un proyecto de análisis, un proyecto de ingeniería de datos y a ver, vamos a ver cuál me gusta más. Y disfruté mucho la ingeniería de datos. Entonces, justamente fue ahí donde decidí matricularme en DMC para estudiar la ingeniería de datos. Y también en SQL, por buenas referencias de mis amigos, ¿no? Entonces, decidí, ¿para qué? Siento que ha cortado muchísimo. Y ahorita, yo le digo a la comunidad, si no tienes los recursos económicos para poder comprar un curso, que se entiende porque hay distintas realidades para cada persona, consume contenido gratuito. Hoy en día, casi todo está en internet, pero si es que tienes las posibilidades, cómprate un curso. Te vas a cortar muchísimo la curva de aprendizaje al toque. Pero también hay realidades distintas y se entiende. Es por eso que apoyo a mucha gente que no tiene esos recursos económicos. Y a los que no, conversamos constantemente también sobre dónde debemos estudiar, esto que el otro, las mallas, etcétera. Estamos ahí constantemente analizando también. Pero sí. Sí, es muy válido lo que comentas porque todo el conocimiento que uno necesita, digamos, entre comillas, conocimiento técnico sobre todo, acerca del mundo de los datos, pues está en internet, ¿no? O sea, tienes miles de tutoriales en español para optimizar procesos, para cursos de data engineers, data science, solamente hablando español. Y en inglés eso se multiplica por 20, ¿no? Sin embargo, ese tipo de contenido, pues, te lleva mucho más tiempo porque definitivamente no está ordenado, no está asociado a tu realidad. Y lo otro se hace mucho más difícil en caso de que tengas dudas, ¿quién las resuelve, no? Exacto. Entonces, claro, te quedas con una duda y dices, ¿y esto cómo es? Me voy por aquí, me voy por allá. Entonces, efectivamente, cuando consumes ese contenido gratuito, en realidad lo estás pagando con tu tiempo. Es eso, o sea, al final es mi tiempo, ¿no? O sea, ¿qué decido invertir? Decido invertir, pues, qué sé yo, 300 dólares y ¿cuánto vale mi tiempo? Puedo acelerar, acortar ese proceso llevando un curso comprado, como tú lo dices, y efectivamente, ¿no? Puedes acortar los tiempos y puedes ser mucho más beneficioso. Al final es una inversión. Inversión de mi tiempo o dinero, pues, ¿no? Tenemos que evaluarlo de esa manera, pero súper, súper válido, ¿no? Y ahora estás especializado en herramientas de ingeniería de datos. ¿Te gusta más la rama de ingeniería de datos versus data science, digamos? Sí, me gusta muchísimo más. Aunque, para serte sincero, yo estoy como, o sea, ya tengo experiencia en muy data analyst, pero a un nivel no tanto, de repente. Pero sí me di cuenta muy temprano que el data engineer fue el que más me llamó la atención. Optimizar procesos, etcétera. Era mi... Me llamó muchísimo más la atención, ¿no? Pero, de todas maneras, siempre en la comunidad apoyamos en todo y decimos, ya, está bien. Sea para... Especialmente para los nuevos, ¿no? Para donde sea que te vayas, aprende la base. Hay una base para todo. Estas herramientas tienes que aprender sí o sí. Estos fundamentos. Y esos son los consejos que siempre le damos, ¿no? A los nuevos que vienen. Y la comunidad, volviendo ahí a la comunidad, se ha vuelto bien bonita, como te digo, Johnny, porque nos reunimos y siempre están compartiendo consejos, conocimientos. Y las historias que hay ahí dentro son alucinantes porque hay gente que ha estudiado electrónica, robótica, otros netamente estadística, otros vienen incluso de carreras de agricultura. Y todas esas personas se han pasado al mundo de los datos, ¿no? Y comentan sus experiencias y crean ese tipo de networking. Y hasta he escuchado historias dentro que se generan incluso proyectos, trabajos, se jalan incluso de la comunidad de otros trabajos. Y eso solamente es por disco, ¿no? Claro. Y ellos mismos, ellos mismos, son los que me proponen las ideas locas. Ellos se han soltado unas ideas loquísimas que les he dicho, muchachos, a mí me encantaría, pero no tengo presupuesto. Han dicho, hagamos una casa. La idea más loca es contratemos una casa, un Army, y juntemos a cinco data science y veámoslo, hacer un tipo en vivo de que la gente haga un tipo de proyecto, cosas así. Y ellos también fueron los que me propusieron una jacatón, una jacatón, una jacatón, pucha. Y, por ejemplo, ahorita para el evento del día cinco, esto sí es una idea que sí la tenía desde inicios de año, te cuento. Yo me reuní con los fundadores, podríamos decir, porque eran las primeras personas que me siguieron. Y les dije, amigos, yo no sé cómo, ni sé cuándo, ni mucho menos sé dónde voy a hacer un evento este año de datos. No lo sé, no lo sé para nada, pero sé qué va a suceder. Y ellos me dijeron, este, con fe, ¿no? Y quién diría, ¿no? Gracias a un evento en donde existí, conocí también a Alfredo, le propuse la idea, pero ya unos días antes, a cuestiones del destino, un amigo cercano me dice, oye, he visto que estás creciendo, te ofrezco mi casa con un espacio muy grande para que hagas tu evento, ¿no? Te lo doy gratis. Y entonces le propongo la idea a Alfredo, hicimos esta idea, combinamos un poco nuestras ideas por parte de ambos, se la propongo a la comunidad y les dije a la comunidad, amigos, esto va a salir de mi bolsillo, ¿no? Pero lo hago por amor a la comunidad. Y muchos se han ofrecido darme la mano. Amigos, necesito manos aquí o no sé acá. Pucha, no te imaginas yo ni que, yo paso la voz y pido apoyo y si hay 10 personas ahí dispuestas a dándome. Por ejemplo, yo hago los flyers. Para todo lo que tú ves ahí en RedSales, yo los hago los flyers, que no es lo mío, pero me tengo que hacer porque se necesita una publicidad. Y yo me demoro muchísimo haciendo flyers. No nací para ser diseñador gráfico. Y ellos me dan la mano, ¿no? Y algunos que saben y me dan la mano y me dicen, oye, Danilo, yo organizo este flyer, yo hago esta publicación, yo edito este video, papá, y me dan la mano. Y yo trato de retribuirles de alguna forma, ¿no? Y ese día del evento debo muchos favores, porque muchísima gente dándome la mano ahí atrás, sin querer. Y eso me encanta muchísimo, de cómo se ha formado la comunidad. Ah, me parece espectacular, de verdad. Y felicitaciones por la comunidad. ¿Cuánto tiempo ya lleva la comunidad? Ya cumplimos un año en septiembre, cumplimos un año, un año y medio, disculpa. Un año y medio, desde que subí el primer video de YouTube. Sin, como te digo, sin pensar que esto iría a pasar en algún momento. Simplemente dije, voy a dejar un video que o me puede ayudar a mí o le puede ayudar a alguien que le está pasando por lo mismo cuando consigue chamba. Y al parecer ayuda a más personas de las que pensé. Sí, de hecho, o sea, contar un proceso, digamos, que real, acerca de tu experiencia, en verdad que aporta mucho, ayuda mucho, empatiza con personas, efectivamente, ¿no? Que pueden estar pasando por la misma situación y, nada, es mucho mejor, pues, trabajar de manera conjunta. ¿Qué retos se vienen para la comunidad? Me han soltado, como te digo, muchas ideas locas. Me han soltado muchísimas ideas locas. Un jacatón, un concurso por aquí, por allá. Y lo que sí me gustaría, y es una idea loquísima, y yo la digo porque siento yo que si suelto la meta, yo siento que el universo, no sé, el universo va a confabular para que se pueda realizar. Al igual que el evento, ¿no? No sabía que eso se iba a hacer y al final se terminó dando. Y en el momento, exacto, ¿no? Pero yo considero, y les he dicho a la comunidad, uno de mis objetivos es, bueno, uno de mis emprendimientos también, es poder ayudar a las pequeñas empresas, no tanto a las grandes, sino a las medianas empresas, a impactar con datos. Y yo les he dicho a la comunidad, mi objetivo, de repente, que yo tomo más experiencia, en unos años, es poder conectar a los empresarios junto con la comunidad. Y es armar un intermediario en donde consigo a alguien que tenga un problema, y ya conversando con la comunidad, consigo a las personas profesionales que puedan resolver ese problema. Entonces, ser un intermediario entre ambos, ¿no? Pero enfocarme, sí, a las medianas. Porque yo estoy muy seguro que las grandes, grandes empresas ya tienen de por sí un área analítica, etcétera, ¿no? Aún me falta un poco de experiencia en analizar ese mercado, pero sí considero que podemos impactar muchísimo en las medianas empresas que creo yo que aún no están tan maduras en datos. Entonces, lo que quiero es, y sí le he dicho a la comunidad, es crear un intermediario entre los medianas y la comunidad para crear ahí un, impactar, y específicamente impactar en las empresas de Perú. Yo considero que si aquí en el mercado peruano se le da la mano a los empresarios a tomar decisiones en base a datos, se puede impactar muchísimo. Y encima estás generando también empleo, ¿no? Porque, pucha, le estás dando la oportunidad a alguien al que adquiera esa experiencia laboral, ayudando a alguien. De repente no al mismo costo de un asesoramiento personalizado, de una empresa, de una consultoría, pero sí un costo accesible tanto para ellos y aquí también generas una oportunidad. Es mi objetivo loquísimo que considero todavía que está muy lejos de mí, pero quiero hacerlo. Llevo esa idea más de dos años en mi cabeza. Sí, es bastante válido porque efectivamente, como tú comentas, hay un espacio de empresas no tan grandes que aún no están metidos mucho en el análisis de datos, probablemente tengan una base de datos ordenada que sirva para la contabilidad efectivamente, pero que no está pensada en explotarla y en obtener, pues, información relevante que pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, sí, sí, hay un espacio, creo yo, enorme para poder aportar en ese lado. Entonces, creo que sí hay un futuro bastante provechoso por ese lado. En esperanzas. Sí, 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 totalmente. Si nos puedes contar alguna anécdota que haya pasado en la comunidad acerca del aprendizaje de datos, o que ha sido algo memorable dentro de la comunidad que nos puedas contar. Algo memorable, a ver, algo memorable de la comunidad. Algo que hayas podido, ahora tienen, tienes, ¿cuántas personas están? En el grupo de WhatsApp somos alrededor de 300, pero son 300 fieles. Yo lo llamo a mis 300 guerreros porque son 300 personas que están constantemente aconsejándose. Y en Discord sí somos como mil. Y creo yo que lo más memorable, o bueno, una de las historias locas de la comunidad es que una vez entrevisté, porque se me ocurrió la idea de entrevistar a personas que tenían una buena historia que contar, ¿no? Y, bueno, hay dos cosas en realidad. Una vez entrevisté a un compañero que había sacado el examen de PL300, la certificación, en una escuela en el extranjero, y justo esa escuela me escribe, ¿no? El creador de esta escuela me escribe. Y a lo loco le digo, ¿te puedo entrevistar por YouTube nada más? Y me dijo, sí, por supuesto, encantado. Lo entrevisté. Mi comunidad también llegó hasta afuera del extranjero sin querer. Esa es una de las historias en las cuales he podido llegar sin querer a personas de las cuales no pensé. Para mí eran como que creadores de contenido un poquito lejanos, ¿no? Yo recién estaba empezando y pude llegar a ellos. Y otra de las historias... Me olvidé la segunda, discúlpame. Me olvidé la segunda. Pero me parece súper buena esta historia porque llegas de manera orgánica, digamos, que al fundador de la otra... de esta empresa. Y, bueno, tu equipo o tus... los integrantes de la comunidad, pues, este... aprenden. Y me contaste también que tienen ya varios grupos armados dedicados a su autoaprendizaje, ¿no? Y poder colaborar entre ellos. Sí. Sí. Esto era... Discúlpame. Una de las historias también locas en la comunidad es los grupos que se han armado, sacando certificados, se reúnen para conversar sobre las certificaciones y estudiar en conjunto. También se reúnen para estudiar inglés, para estudiar este... para entre ellos mismos enseñarse, ¿no? Porque sí, sí, sí les digo, por favor, si alguien quiere reforzar algún tema, tómense el espacio de discores suyo de ustedes y enseñen el curso, ¿no? Y hay chicos que han enseñado... Hay ingenieros de datos con mucha experiencia que sienten esa confianza de poder ser ellos mismos y hasta incluso con dibujos de anime, ¿no? Los he visto enseñar ingeniería de datos y he visto también cómo la gente nueva ha prestado atención y han entendido absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el compañero se siente muy en confianza y se siente muy satisfecho de enseñar y los nuevos tienen esta oportunidad. Y así, entre risa y comedia, que parece mucha comedia, el chico ha hablado sobre nubes, sobre ejemplos en Power BI, la conexión en CTLs. Y esto, pucha, que se ha generado una satisfacción tremenda y eso está cada vez que crece más y más y ahora tengo que, como te digo, tengo que hacer... Tengo que pedir apoyo a compañeros para que hagan de moderador mientras que yo estoy yo trabajando, diciendo otras cosas, ¿no? Porque la gente ahí crece y crece. Y esto tú lo haces, digamos, que buscando apoyar justamente a la comunidad, a las personas que se están involucrando en el mundo de los datos, que quieran aprender. ¿Qué más te motiva dentro de la comunidad? El hecho de compartir. Como te dije, yo quiero dar lo mismo que a mí me dieron al principio, que básicamente a mí me dieron la mano y me aconsejaron gratis. Entonces, quiero justamente también al menos dar ese apoyo a los nuevos. Esa guía que a mí también me dieron al inicio. Entonces, también busco eso. Y aparte es que también tienen un espacio para conversar, porque hay que ser sinceros. Así nomás en el entorno social no puedes hablar sobre cosas de Power BI, de Excel. Entonces, encontrar esa comunidad donde puedes soltarte y hablar de esos temas tranquilamente es muy bonito. Es muy bonito. Y también es que lo mezclan con su día a día, con cosas graciosas. Y también he visto cómo muchas personas se han salvado de tomar malas decisiones gracias a la misma comunidad que se han aconsejado entre ellos. Y yo leo, lo leo a todos los dios en cada momento y me sorprendo las historias que estoy leyendo de cómo gente incluso de carreras muy ajenas a datos han decidido tomar un curso, una especialización y ahora ya están trabajando en el mundo de los datos y tienen una mejor fuente de ingresos, ¿no? Un ingreso un poco mejor, más estable y están desde casa. Justo el día de ayer, por ejemplo, estaba con un amigo que viene del extranjero, pero no había estudiado mucho. Solamente se encuentra en la área de cocina por casi 10 años y me dijo, de forma independiente yo estoy que estudio, me hice a Nilo, Power BI, Excel y SQL. Lo aconsejé, le ayudé a armar su CV, armar su perfil de LinkedIn, le di un par de consejos y me dijo, ya la tengo clara, ¿no? Ahora sí. Entonces estoy muy seguro que esa persona en muy poco tiempo al menos va a poder cambiar de rubro a algo más tranquilo, ¿no? Desde su casa, trabajar desde su computadora. Esa facilidad de la tecnología es muy bonita. Excelente. volviendo al tema ya de tu desarrollo, ¿qué herramientas son las que has utilizado o vienes utilizando a nivel de data, de tecnología actualmente? Principalmente uso Excel, Power BI y SQL. Es mi día a día en temas de proyectos. Lamentablemente en mi trabajo no uso muchas esas herramientas diarias, pero sin embargo son mi día a día. Ahorita, gracias a lo que estoy estudiando, ya manejo más herramientas de nube. Entonces, con esas herramientas de nube estoy generando proyectos independientes y mi objetivo ahorita es meterme un poco más al mundo de los datos, buscando nuevas experiencias laborales que me permitan justamente aplicar todos estos conocimientos que voy adquiriendo. Igual, de todas maneras, yo le digo a todo el mundo, cosa que estudias, cosa que aplicas. Por favor, ni estás estudiando algo, busca la forma de hacerle un proyecto inmediatamente porque si no se te va a olvidar lo primero que tienes que hacer. Sí, es algo bastante importante lo que comentas porque no solamente dentro del proceso de aprendizaje y también para cerrar el círculo. Puedes ir a un curso de YouTube, puedes tomar un curso pagado, el que sea, si es en DMC mucho mejor, aprendes, practicas, tienes que practicar y luego tienes que efectivamente cerrarlo en un proyecto y si este proyecto pues lo puedes publicar en GitHub o puedes armar tu propia plataforma o tu propia página web, sería mucho mejor que ahora es muchísimo más sencillo puedes tener una página web propia y colgar ahí tus proyectos, eso es un portafolio y eso es una vitrina muy 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 importante si quieres ingresar al mundo de los datos. Sí, porque mira, justo ayer conversando también con algunos compañeros las historias que siempre se repiten en las entrevistas laborales es que el entrevistador o el jefe de área le dice coméntame un poco sobre tus conocimientos y esto le pasó justo a un compañero que durante la entrevista dijo yo sé hacer yo he hecho estos proyectos y están en la web si gustas ingresar desde tu celular o tu laptop dice que el jefe ha ingresado al proyecto y ha empezado a explicar el proyecto es este hice esto hice el otro descubrí tal tendencia etcétera etcétera y estas cosas ahí lo han asegurado en el puesto porque se diferenció muchísimo y esta misma situación la escucharon más seguidores y empezaron a replicar lo mismo y están teniendo mejores resultados porque durante la entrevista laboral enfocan la entrevista laboral a esa a demostrar sus proyectos y se desenvuelven ahí entonces eso te diferencia muchísimo pero también les digo si gustan armen sus proyectos nos reunimos entre todos y explícalo frente a nosotros desarrollate desarrolla tus habilidades blandas que son muy importantes entonces cómo te expresas cómo hablas y mucha gente se reúne expresa su proyecto se sienten más tranquilos en mayor confianza y la comunidad les dice oye creo que esto podrías decirlo así y esto así y esto así ellos reciben un feedback van a la entrevista se desenvuelven y obviamente te vas a diferenciar muchísimo de los demás sí totalmente entonces una digamos que el primer el primer proyecto que tienes que hacer es cerrar todo ese círculo ya aprendí aquí está mi proyecto lo publico en la web o está en github o está en está en mi perfil de LinkedIn pero está disponible para todos para el reclutador y luego pues te vas entrenando en cómo explicas de la mejor manera en palabras sencillas y con los términos adecuados pues en la entrevista bastante bastante bueno todo lo que se puede aprender en la comunidad y nada este Datanilo cuéntanos qué se viene cuáles son tus proyectos personales para los siguientes meses el evento el evento es el el proyecto que me está quitando el sueño actualmente es es un proyecto es la verdad es que no tenía planeado que esto sucediera o sea sí lo tenía en mente pero no tan pronto ni tan grande porque la llegada que hemos tenido de las personas interesadas en participar en el evento no quería que fuera tanto porque tenemos ahí un formulario podemos analizar las estadísticas cómo está yendo más o menos todo el evento el interés de la gente qué clase de personas están viniendo de qué universidades qué trabajos y la gente que está viniendo es sorprendente porque vienen de universidades muy grandes como la uni y San Marcos muchísimos están viniendo de allá y las carreras en las cuales vienen son científicos de datos desde nuevos que no tienen nada de experiencia hasta científicos de datos que he visto que algunos ya han estado también investigando algunos tienen sus maestrías y todos pero aún así llegan y también como uno de los objetivos que ellos quieren es conocer y hacer networking quieren tratar con personas creo que el analista que está en la computadora ahora quiere socializar también y darles este espacio ese es un proyecto que tengo en mente el evento del día 5 de octubre y algo que en lo cual aún no me atrevo pero sí me interesa muchísimo es poder incentivar el análisis de datos o el mundo de la data para el sector femenino que bueno en este caso yo no soy tan representante pero también he conocido a mujeres que crean contenido de data y es curioso porque en tanto en mis estadísticas de tiktok en discord en whatsapp y en todos lados el 25% de mi público es femenino y de mis compañeras que también crean contenido de datos que son femeninas también su público solamente el 20% es femenino entonces es algo es un patrón que se está siguiendo mucho y se me ocurre una idea también poder fomentar hacer de repente un evento fomentar los datos pero para que más mujeres se puedan entrar en este mundo de datos ¿no? Sí, efectivamente bueno es un digamos que es un problema no sé si problema pero es una casuística bastante bastante recurrente ¿no? todas las carreras de STEM ligadas a la tecnología las ciencias están muy dominantes por el lado masculino ¿no? y es un trabajo que creo que es importante hacerlo y qué bueno qué bueno que te interese digamos que equipar a la situación y que más chicas vayan ingresando también no solamente al mundo de los datos sino también al mundo de la tecnología en general ¿no? y curiosamente todas las mujeres que conozco son muy buenas son muy buenas en los datos eso es muy curioso no entiendo el motivo pero es ese pequeño porcentaje de mujeres inmersos en los datos son muy buenas en su campo y hacen muy buenos análisis he escuchado sus reportes las he visto cómo transmiten la idea cómo hacen sus análisis y me quedo sorprendido porque son parece que que tuvieran una habilidad innata para el mundo de la data y yo le digo amigo si las mujeres se ponen las pilas nos ganan definitivamente si totalmente como en otras en otras áreas de conocimiento muchísimas gracias Danilo por esta conversación creo que ha sido bastante beneficioso y nada si quieres comentarle algo no solamente a la comunidad es invitar a los que nos escuchan los que nos ven por el canal del podcast unirse también a la comunidad de Danilo amigos únanse a la comunidad de Danilo ahí estamos para poder conversar compartir conocimiento para que se escuchan los comentarios de todos incluso nuevos y hasta con mucha experiencia y compartir y conocer a más personas te va a ayudar también a adquirir su experiencia para que puedas acortar esa curva de aprendizaje es el mejor consejo que les puedo dar a todos compartan compartan y compartan su experiencia a todos así es una forma bonita de aprender también es enseñar y en comunidad sobre todo así que muchísimas gracias a Danilo ha sido una interesante conversación muchas gracias a todos este ha sido otro capítulo más de Podcast de MS de MS de MS CC por Antarctica Films Argentina